Tenemos alrededor de 15 restaurantes que incluso 6 de ellos están afiliados a Canidac y los demás pues fueron con participación de Canidac ahí en las aperturas. Nacional, vienen en Cumbia Internacional, está subiendo un poquito más también lo que son los mariscos. La mayoría de ellos viene con menú de mariscos y eso es lo que estamos viendo ahorita que hay una gran alza en restaurantes de mariscos. Intivamente incluso pues están llegando ya empresarios de Monterrey y vienen por ahí otros dos de Torreón. Entonces pues esperemos que siga la industria gastronómica. Estamos incluso participando con la dirección de turismo en ese aspecto de captar mayores empresarios. También tuvimos ahí una reunión con el Instituto de la Competitividad donde hicimos algunos videos, algunas presentaciones de los restaurantes de aquí de Nuevo Laredo. Entonces apoyándonos con el gobierno municipal se va a hacer promoción a otros niveles de la ciudad. Por lo que te digo de la baja del dólar, se está haciendo más competitivo pero realmente pues no es preocupación para nosotros porque obviamente estamos a nivel también del área de Texas. Los costos se han mantenido, inclusive tenemos una buena aceptación porque la canasta básica no ha aumentado, incluso en algunos artículos ha bajado el precio. Tenemos por ahí el pollo que es para nosotros un artículo básico que tuvo una baja del 10%, entonces eso nos da para nosotros más fortaleza en los restaurantes.